¡Vamos a matar el tema de la brecha salarial! Mira, te lo voy a conceder. ¿Sabes qué? La brecha salarial existe. ¿Sabes por qué existe? Porque existe la brecha en la cabeza de 600 a 700 personas, hombres que mueren todos los años. 99% de las personas que mueren en el trabajo son hombres. ¿Qué tiene que ver eso con la brecha salarial? Es que es una brecha en la cabeza. Pero ahora te voy a decir. No, no es gracioso. Porque estamos hablando de que somos los opresores, el sistema patriarcal que oprime. Pero vamos a volver a recordar, y de que somos unos privilegiados en comparación con vosotras, pero vamos a recordar que el hombre es agredido mucho más que la mujer en la calle. Por otros hombres hay que hacer el inciso. No hace falta hacer el inciso. ¿Quién es víctima? ¿El hombre? ¿Por culpa de otros locos? Eso no viene al caso ahora. Lo importante es la víctima. ¿Quién es la víctima de más agresiones en la calle? El hombre. ¿Quién es la víctima de más abandono por parte de su pareja? El hombre. ¿Quién es la víctima de mayor abandono escolar? El hombre. ¿Quién es la víctima de mayor suicidio? El hombre. Entonces, vamos a ver. Cuando entendemos todo esto, y son datos demostrables, ¿dónde está el privilegio? Porque yo el único privilegio que veo aquí es el siguiente. Que hoy en España hay, me cago en la mar, 497 leyes que discriminan al hombre. 497 leyes. Y os las voy a enseñar. Aquí las tengo. Mira, fíjate. Voy pasando para abajo. Vamos a poner un poco el brillo de la pantalla. Pasas para abajo. Una, dos, tres, cuatro. 497 leyes, ¿vale? Que podéis consultar todos, que discriminan al hombre y que la mujer tiene de beneficio. ¿A ti eso te parece...? No, no me lo has leído, así que tampoco te lo puedo rebatir. Tampoco te voy a dar la razón. ¿A ti te ha dicho algo para tú responder esto? Es que sobre la brecha salarial y ha salido la cosa. No entiendo que te ha dicho eso. O sea... ¿Me hayan dicho no? Voy a hacer... Y para hablar de determinadas... De la brecha salarial y te has ido aquí por lo que te ha dado la gana. Voy a hacer un inciso. Tú lo que acabas de decir. Esto no me lo he leído. Tú te consideras feminista y el movimiento feminista es la igualdad por los hombres y por las mujeres. Entonces, si no te has leído eso es porque realmente te importa una mierda. No me importa una mierda. Yo me he informado varias veces y a mí en ningún momento me ha salido eso. Entonces... Pues si no te has salido... ¿Crees que hay un problema cuando tú no tienes conciencia de que hay 497 leyes que favorecen a la mujer respecto al hombre? Mira, con la de cosas que me he estado leyendo esta semana, que seas la primera persona que me dice que hay 497 leyes que te leyes. ¿Vale? Yo me las leeré. No, 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 igual, igual. Pero vuelvo a repetir, como no tengo esa información, no se lo puedo rebatir. Tampoco le voy a dar la razón. El asunto es que nadie te ha dicho... ¿De qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, déjame hablar un segundito. Yo aquí lo que quiero recalcar es un segundo. Cuando hablamos de patriarcado, que el hombre tiene las posiciones de poder, se nos olvida, ya lo he dicho antes, absolutamente todo lo que sufre el hombre. Si el feminismo busca esa igualdad, como bien ha dicho David, tú sabrías todos los datos negativos que son muchos, ¿vale? Gracias. Que sufre el hombre. El feminismo no puede hoy en día arrogarse la lucha de la igualdad entre ambos sexos cuando solo se fija en los privilegios. A ver, partimos de que el feminismo lo que busca es la igualdad entre hombre y la mujer. Algo que están provocando los hombres contra otros hombres, ahí que tenemos que ver. Que no tiene nada otros con otros hombres. Escúchame, suicidio. ¿A qué te refieres con esto? A lo que ha dicho las agresiones, que los hombres sufren más agresiones y todo eso. Y la salud mental de los hombres y los accidentes, escúchame, y los accidentes laborales y absolutamente… O sea, hay demasiadas estadísticas. La salud mental es lo único que la mujer tiene. Y el feminismo aboga para que haya más igualdad y que… Para empezar, que las condiciones de los hombres… No, no, no. Que no tengáis tantas responsabilidades, que no tengáis que ser vosotros los que cojáis unos trabajos de mierda para mantener una familia. Por eso es por lo que aboga el feminismo. Escúchame, esos trabajos… El no el feminismo radical. Yo te hablo del feminismo normal. Lucía, en esos trabajos de mierda la sociedad colapsa en cuatro días. No lo estoy discriminando. Lo que he querido decir es que el feminismo, por lo que aboga, es para que un hombre no tenga la necesidad de coger un trabajo de mierda para mantener a su familia porque una mujer no vaya a trabajar. Eso es a lo que yo me refiero. Aboga por invisibilizar todo lo que acabo de decir. Por eso es importante que lo digas, Sofía. El feminismo radical puede ser lo que tú estás diciendo. Déjame hacer un inciso aquí, por favor. El feminismo moderno es… Escucha, Sofía, por favor, no me interrumpas. Importante. El feminismo moderno para mí es poner una lupa en cualquier tipo de opresión, por mínimo que sea que sufre la mujer, y minimizar o directamente negar la existencia de todas las opresiones e injusticias que sufren los hombres. ¿Qué son más? Si tú, vale, como feminista, dices luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, serías consciente de todas las desigualdades que tiene el hombre frente a la mujer. Vuelvo a repetir, el feminismo, por lo que aboga, es… ¿Qué opináis, chicos? Por la extensión del juego. Pacto, pacto. Lo que hagan los hombres contra otros hombres, no entiendo eso. Que no te he dicho solo hombres, escucha, te estás repitiendo, no estoy diciendo eso, Lucy. Lo que estoy diciendo es que hay un montón de desigualdades que afectan a los hombres, que el feminismo pasa por alto, porque realmente el feminismo lo que busca es una, digamos, hegemonía femenina por encima del hombre. Quiere darle la vuelta a la copilla. A mí eso no me representa. Pero yo que sé que no te representa, pero, por ejemplo, antes has dicho que no voy a entrar en temas políticos. ¿Qué quieres hablar, Sofía? Eso es hembrismo, ¿no? O sea, como de la chica por encima. Pero es que el feminismo actual es hembrismo, el lobby actual es hembrismo, porque si no tendríamos igualdad de derechos, si no tendríamos charlas hablando del sufrimiento de los hombres y no solo de las mujeres, si no tendríamos charlas exponiendo todo ese tipo de cosas que se invisibilizan o directamente se niegan. De hecho, hay mujeres que son tan inconscientes al respecto de la realidad del 90% de los hombres que se ponen a decirse que los hombres somos unos privilegiados por tener pene, cuando realmente hoy la privilegiada eres tú por ser mujer. Yo vuelvo a repetir que a mí eso no me representa. Yo de lo que hablo es del feminismo normal. El que lo que busca es que las mujeres tengan una mejor situación. No busca estar mejor que los hombres, sino una mejor situación que la que había en España. ¿Y dónde está ese feminismo? Yo creo que cada sexo es privilegiado según para qué, ¿no? O sea, tampoco hay que estar exactamente igual en todo. Yo puedo mear de pie en ese arbusto. No se puede. Ya está, estamos claros. Vale, vale. Pero tengo que leerlo en todo. Por favor, tengo que leerlo en todo. Pero niente... O sea... ¿Sabes? ¿Sabes? Mira, tenemos aquí a Miss Empirica y a Miss Sabes. Contratadas. Vale. El feminismo es la dalia de los hombres. Le hacen daño a quienes aman y luego se arrepentirán. Muy bien dicho, Joe Bitter. Problema de discurso es clasista, pero un gran porcentaje poblacional no interpreta el mensaje correcto. No se informa ni se radicaliza el movimiento. Vale, perfecto. O Ciel Eduardo. No sé a qué discurso te referías concretamente, si al nuestro o al de ellas, pero bueno. Dale, continúa. Eso ya está leído. Debes invitar a Green Fit, defensor de la familia. Mira, Green Fit es defensor de la familia y yo le sigo mucho y le respeto mucho, pero lo voy a decir aquí. Tengo unas ganas locas de debatir con él porque siento que tergiversa lo que digo muchas veces y no es un gran fuck nuestro. Yo, en cambio, soy humilde y voy a decir que sí soy fan suyo. Pero te puedo garantizar que si Oscar habla conmigo en un cara a cara, va a acabar entendiendo todos los términos que utilizo y va a acabar entendiendo la red pill a fondo. Vale, así que yo le invito desde aquí a venir a Oscar porque le sigo mucho. Tú te vas a saber quién es Green Fit. Ah, pues que me da unos palos. No he escuchado nunca, o sea, él hablando sobre ti. Él a MMA, tú lo has visto en MMA, ¿verdad? Claro, él hablando sobre ti, pero sí. No, flipas, porque el tío dice que el mercado de citas no existe. O sea, tengo una pequeña guerra persona con él, pero encima yo a él le tengo en mucha estima porque le llevo siguiendo años y años. Hay que ser humildes y al que lleva más tiempo que tú en esto no le escupas. Nunca escupas para arriba que te cae para abajo. Para las mujeres, buena suerte para buscar pareja, ya que varios hombres deciden quedarse solos y me incluyo. Los hombres ya estamos cansados de ustedes. A ver. Y hay muchas mujeres que también prefieren quedarse solas antes que estar con un retraso mental. O sea, es... Déjame, voy a estar... Jonathan... Voy a terminar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Jonathan Mora Armas. Muchísimas gracias por la donación. Carlos González Barrero. Aquí Colombia reportándose. Vivimos con guerrillas y bandas narcos. No es que haya muchas mujeres en el ejército. ¡Uh, pactos! ¡Factos, mi primo colombiano! Bien. Hubo un reality show donde enviaron por cantidad de hombres y mujeres a diferentes islas desiertas para sobrevivir justamente para demostrar igualdad de capacidades. Le salió pésimo. Deberían verlo. A las dos semanas las mujeres se habían mudado al campo de los hombres. Que lo sepas. ¿Por qué no se nos ha educado igual? No sé, no tiene nada que ver. ¿Educado? No es un tema... A mí en muchos ámbitos no me han educado, pero la vida y mis situaciones me han hecho crecer de esa manera. Pues le he visto cómo han educado a mi hermano y cómo me han educado a mí y yo he aprendido a ser resolutiva sola. A mi hermano le han enseñado a ser resolutivo. Sí, claro. ¿No crees que hay un componente biológico? No, no, pero no vais todas juntas. Escúchame, lo de ir juntos al baño en la discoteca te lo compro, en el podcast no, ¿vale? ¿No crees que hay un componente biológico en el caso de que tú sueltas a mujeres y a hombres a una isla desierta y se las apañan mucho mejor los hombres? Pero si ya hemos hablado de ello, hemos hablado de liderazgo. El 80% de lo que somos es construcción social y solo un 20% de... Y dale con las ingenierías y las arquitecturas. Estoy diciendo construcción social, o sea, creo que tampoco es un término... ¿Pero qué tiene que ver eso con que nos apañéis peor en la isla? Pues que tú me has preguntado que si no crees que hay un componente biológico. Y yo te respondo que el 80% de lo que hacemos, pensamos y somos, es una construcción social. Falso, falso. Y solo el 20%... Es falso, Lucía, te voy a explicar por qué. Realmente la gente habla de las culturas como ha sido el ente que ha regulado los roles de ambas parejas. Realmente ha sido la biología la que ha moldeado las culturas, no viceversa. Sí, sí, y te lo demuestro. ¿Por qué culturas que no tenían absolutamente nada que ver en Hispanoamérica, por ejemplo, cuando todavía no la habían descubierto los europeos, porque en Hispanoamérica seguía habiendo unos roles determinados cuando ni siquiera se habían puesto de acuerdos entre ellos. ¿Tú crees que los hombres un día hicieron una gran conspiración para decir nosotros nos dedicamos a destruir vosotros? No, para nada. Entonces, ¿qué es lo que ha dictaminado esos comportamientos? La biología y las capacidades físicas. Si tú no reconoces que las capacidades físicas del hombre son superiores a la hora de crear el mundo material, a la hora de construir, a la hora de pelear... De la fuerza a ti, claro. No, no, no. Y de la fuerza... Y de liderazgo. Y de la agencia, y eso sí. Vale, entonces realmente están reconociendo que realmente los roles no los ha construido la cultura, los ha construido la biología. La biología ha sido moldeada por la cultura. La biología te ha hecho que seas más fuerte, que tú pienses o sientas o seas de determinada manera, es tu entorno. ¿Sabes por qué? Muchas veces las capacidades físicas... Habilidades. No interrumpas, Antonio, por favor. A la de vidales. Muchas veces las capacidades físicas hacen que tu pensamiento se desarrolle de otra manera. Completamente de acuerdo. Pero la mayor parte de lo que tú eres, haces y piensas es tu entorno. No es ni tu aporte genético ni tu aporte biológico, es tu entorno. Lucía, pregunta. ¿Por qué a lo largo de la historia no se puede enumerar ninguna civilización que haya prosperado, no se puede nombrar a ninguna, que haya sido dirigida por un sistema matriarcal? Yo personalmente creo que es, porque obviamente si hay dos tribus, una hecha por mujeres y una hecha por hombres, llega la de los hombres y se las cargan a todas, porque son más fuertes. Entonces siempre... Entonces estás justificando el patriarcado. Lo estás justificando. Lo justifico en una tribu, no en la sociedad actual. Estás justificando realmente que el hombre sea el que lleve el liderazgo de absolutamente casi cualquier ámbito de poder, porque es el hombre el que va a tener que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Lo que no sería justo es que el matriarcado tomara malas decisiones y que luego el sexo que no va a tener que lidiar con las consecuencias fuera el que muriese en la guerra. Hombre, si a mí me dirige... Es cuestión de las decisiones. Si a mí me dirige en general un género, la mujer, luego para defenderme también tiene que defenderme una mujer. Al igual con un hombre, si yo decido una cosa y soy hombre, sé que luego voy a tener que tirar con ello. Y por eso antes no había mujeres en el ejército y ahora cada vez hay más porque usan armas, no hace falta que sea yo a puñetazos. Da igual, ¿eh? Ya te lo digo yo, ínfimo. El porcentaje es ínfimo. Pero cada vez hay más, es a lo que yo voy. Pero sí que hay... No te lo puedo rebatir. Cada vez hay más, pero no capaces. Pero no capaces, ¿eh? Cuidado. No tengo ni idea. Mira, a continuación, la presencia femenina es del 14.18% en el ejército del aire, del 13% en la armada y del 11% en el ejército de tierra. Y esas... He hablado con muchos hombres al respecto y realmente muchos esos roles que se les da a la mujer dentro del ejército no suelen ser nunca en frente de batalla. Porque el instinto natural del hombre es proteger a la mujer que tiene al lado. En cambio que tiene al hombre, dice, aquí nos las apañamos cada uno junto. Ya luego era lo que quería hablar luego del instinto protector. Yo es que soy el tema militar así, eso no... No, no. Por eso te digo que también el ejército está liderado por hombres y eso va a seguir así porque las mujeres no tienen mucho interés. A ver, pero es que... Pregunta seria. Si estalla la Tercera Guerra Mundial, ¿las feministas van a quejarse de que no se las llame por constitución a librar la guerra en primera línea? Se esconden bajo tierra. ¿Eh? ¿Te vas a quejar? Di la verdad. ¿Vas a decir yo quiero ir al frente de batalla? No, yo no. Hombre, a ver, obviamente... ¿Dónde está la igualdad ahí, joder? Si es algo que se meten con mi familia, sí, pero hay gente que no conozco, ¿no? Hombre, por algo que se meten con tu familia es que en una guerra directamente se están metiendo con tu familia. Claro. Pero no tienes por qué. Es que a mí me gusta la mujer que dice, no, tío, ¿por qué? Te quiero hacer una pregunta. Tú dices, yo iría, ¿tú crees que valdrías para la guerra? Yo personalmente no, la verdad. Eso es lo que se valora cuando tú vas a tener una guerra. Claro, claro, obviamente. Por eso yo no me he postulado para ser militar. Es que tú tengas y frente a ello se va o no se va. Completamente de acuerdo. Natalia, ¿qué opinas de esto? Yo es que quería ser militar. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, entiendo la pregunta que has querido decir y creo que la respuesta es que no irían. No irías. ¿Tú tampoco irías a la guerra? Lo que había dicho es que alguna seguro que se queja, pero lo que yo digo es un ejército o de solo hombres que luchen, hombres contra hombres, un ejército masivo. Déjala aquí, por favor, quiero escucharlo. Solo de mujeres, masivo mujeres contra mujeres, pero un ejército mixto es como que no lo veo, no sé. O sea, de que sea mitad hombre y mitad mujer. Te voy a decir una cosa. Yo aquí hice una pregunta de 10.000 hombres contra... Sí, yo hice una pregunta aquí. Claro, por eso o sea de... Déjame terminar. Que sea igual. Yo aquí hice una pregunta de 10.000 hombres contra 10.000 mujeres en un descampado teniendo una batalla física. ¿Quién ganaría? Los hombres. Los hombres. Los hombres. ¿Tú? Los hombres, ¿verdad? Los hombres. Tú ganarían los hombres en una batalla. Yo voy a decir una cosa. Bueno, depende de qué hombres a lo mejor son... Escúchame, ¿sabes qué ocurriría? Tienes el depende en la boca, ¿eh? Todo el rato el depende. Claro, pero porque todo depende, o sea... Vamos a ver, 10.000 hombres en un descampado, 10.000 mujeres en otro descampado. O sea, y vamos a llegar a los puntos. El asunto es el siguiente. Yo creo que no habría ni batalla porque las 10.000 mujeres acabarían matando entre ellas antes de llegar al lugar del combate. Y el resto de mujeres sobrevivientes irían al campamento de los hombres. Hostia, qué duro eso que acabas de decir. Yo creo que las mujeres... El peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿eh, Natalia? Sí. Lo tengo claro. Y creo que se juntan 10.000 mujeres y las rencillas entre vosotras empezarían... Cambio que ocurriría en un ejército de 10.000 hombres. Escogeríamos entre todos al más apto, al más duro. Aquí sería David para liderar la guerra, ¿vale? Y le seguiríamos. Y ya está. Y decimos, basta. Aceptamos mucho más las órdenes. En cambio, entre vosotras tenéis una serie de competencias y competitividades y celos. Pero depende. Yo creo que no. En ese caso, depende. De hecho, lo más destructivo en una mujer es otra mujer. Tú no estás de acuerdo con lo que acabas de decir, Natalia, porque te he visto, joder, qué duro. Sí, pero es que... Entiendo el punto, ¿no? Entiendo el punto de lo que el comentario ha sido muy duro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo me estoy haciendo... Yo estoy subiendo como la espuma única... Que hombre en la selva es Tarzán. Sí, yo soy Tarzán en la selva. O sea, yo a comentarios duros no me ganas. Yo lo único que creo es que la sororidad se puede fomentar con metas endogrupales. O sea... ¿Endo qué? ¿Qué cojones? ¿La qué? Intenta no usar neolenguaje, por favor. ¿La qué? Es un hecho empírico. Es un dato empírico. No, es verdad. Me encanta. Ale, me encanta. Cualquier tipo de diferencia... Anyhow. Que lo que quiero decir es que si tú a mujeres que se llevan a rabiar le das una meta endogrupal, una meta común por la que tienen que luchar y colaborar juntas para sacarlo adelante, surge la sororidad. Es decir, surge el bienestar, la colaboración, etc. Si a una mujer tú le das una meta exogrupal, es decir, le pones competencia por delante hombres, no le das un buen trabajo... Yo que sé, le das competencia, la mujer saca lo peor de ella. Entonces, las mujeres entre sí son muy malas porque, por desgracia, tenemos arraigadísimo la competencia entre nosotras. Por lo que estamos hablando del físico de... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero el caso es que la tenéis y, ojo, no va a desaparecer. En la guerra esa es una meta endogrupal. Estás poniendo mujeres juntas con una meta contra algo. Mira, esto va a ser... Vamos a perder, yo me voy con los hombres y alguna diga no. Esta meta, la meta que tenéis las mujeres con el feminismo es una meta. Y aún así... No estáis de acuerdo. Pero no estás viendo ahora mismo en este debate, es un claro ejemplo de una meta endogrupal de mujeres que nos unimos las cuatro sin querer. Por Antonio, por Milla, por Débido, que esa es vuestra meta. No, sino porque entre todas juntas reunimos ideas y vamos a hacer una visión del feminismo que englobe a todas las mujeres.